Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura Amigos bienvenidos, en 1978 el reconocido cantante brasileño Roberto Carlos lanzó una emotiva y sentida canción que aunque se alejaba de su estilo romántico tradicional, rápidamente se colocó como uno de los mayores éxitos de su carrera y una de las favoritas del público. Quizás el éxito de esta canción se debió a que Roberto Carlos la escribió realmente con el corazón, ya que fue escrita para su madre, Laura Moreira Braga, su más grande admiradora y gran pilar de su vida y carrera. Laura Moreira Braga nació en 1914 en el departamento de Espíritu Santo. De oficio costurera, se casó con Robertino Braga y tuvieron cuatro hijos, el menor de ellos fue Roberto Carlos. Los amigos y las personas cercanas a Laura la llamaban Lady Laura, de cariño. En un primer momento Lady Laura quería que su hijo fuera médico, pero como desde muy chico Roberto demostró talento para la música, ella cambió de idea y cuando el niño tenía nueve años lo matriculó en el conservatorio de música y le comenzó a enseñar a tocar la guitarra en su casa, instrumento que ella tocaba como un pasatiempo durante su adolescencia. Haciendo grandes sacrificios económicos, ella misma lo llevaba a las radios y concursos y lo acompañaba a los ensayos y primeras presentaciones, convirtiéndose de esta forma en un elemento fundamental para que su hijo cumpliera su sueño de ser cantante. Luego de que el intérprete alcanzó el éxito y la consagración internacional, Lady Laura se mantuvo siempre al lado de su hijo, acompañándolo a innumerables giras y actividades, aunque siempre en un segundo plano, sin querer aparecer ni figurar en las cámaras, y Roberto por su parte no dudaba en expresar públicamente el gran amor que le tenía a su madre, abrazándola y besándola en todo momento, como le demuestran las muchas fotos que hay de ellos. Incluso un lujoso yate del cantante fue bautizado con el nombre de Lady Laura. A inicios de 1978 y como una forma de agradecimiento a la mujer que le dio la vida, Roberto se sentó a escribirle una canción a Lady Laura, reflexionando sobre su infancia y el apoyo incondicional que ésta le brindó durante los buenos y los malos tiempos, así como sus palabras de aliento siempre tan adecuadas y amor incondicional. De este íntimo momento de reflexión surgió la letra de Lady Laura. Unos meses después fue lanzada en un álbum que se llamó simplemente Roberto Carlos y aunque iba acompañada por otros 10 temas, de inmediato superó a todos en éxito y aceptación del público. Lady Laura fue el número uno 20 semanas en los principales rankings latinoamericanos, además el álbum que la incluyó vendió más de un millón de copias al año de su lanzamiento. Lady Laura falleció a los 96 años el 17 de abril de 2010 en Río de Janeiro y Roberto Carlos que se encontraba de gira en Estados Unidos regresó rápidamente para asistir a su funeral, que curiosamente se realizó el día que el cantante cumplía 69 años. En el funeral, al cantante se le vio conmovido hasta las lágrimas y al finalizar el rito funerario, le cantó por última vez los versos de Lady Laura a su madre, en un sentido adiós. Un año después de la muerte de su madre, Roberto Carlos se presentó en el prestigioso festival chileno de Viña del Mar, donde fue aplaudido hasta el cansancio y al momento de interpretar su famosa canción, afirmó, cuando hice esta canción, cuando la escribí, lo hice con mucha alegría, con gran emoción y amor muy grandes, hoy no la canto con la misma alegría, pero la canto con mucho mucho más amor, a mi madre, Lady Laura. Gracias.